Inhabitables quedaron estas dos viviendas ubicadas en el barrio La Playita por la caída de un árbol de mango sobre las mismas. Los afectados aseguran que esta situación se habría podido evitar. En la fecha del 3 de noviembre del 2017, el año anterior, se había hecho la solicitud para que vinieran a mirar la situación porque estaba en riesgo la vivienda como tal y la vivienda de al lado. Hoy en día, pues no se hizo la respectiva acción que se debía tomar y vemos las consecuencias que esto causa. Las personas afectadas relataron en las noticias cómo sucedió esta situación. Eso fue en horas de la mañana, más o menos como a las 6 de la mañana, gracias a Dios ya estaba claro. Mi cuñada había salido a laborar, gracias a Dios no estaban los niños porque ya tenía tres niños. Estaban en otra vivienda donde la abuela y ellos dormían aquí. Entonces ella sale a trabajar y se queda el esposo de ella. Y él se queda durmiendo cuando de repente, pum, le cayó el árbol, afectándole en parte del cuerpo golpes con parte del techo de la casa y ramas y pues cosas que le cayeron sobre la humanidad de él, en el cuerpo de él, afectándolo a él. La Secretaría de Medio Ambiente una vez conoció este caso en horas de la mañana, se apersonó del mismo y envió a trabajadores para remover el árbol de mango que cayó sobre dos viviendas del barrio La Playita. La Secretaría de Medio Ambiente else Gracias por ver el video.